que tal gente muy buenas bienvenidos cuánto tiempo estamos pues de tarde dominguete de terror vamos a empezar nueva serie vamos a empezar un nuevo juego y va a ser algo especial porque vamos a estar acompañados en un juego de terror de temis y va a empezar el juego este ayer es el de dar pictures little hope el juego que salió el día 30 de supermassive games que es de los mismos creadores de a ver si me sale el nombre de until down que es exclusivo creo que es cosa salió para pc después como últimamente sacan todo lo que sacan en play en pc pues no lo sé y bueno ya jugué al primer dar pictures que era en un barco si me acuerdo cómo se llamaba manos me dan creo y lo juego hace tiempo y estaba bastante guay este salió hace poquito y digo hostia pues buenísimo para jugarlo y lo que digo empezarlo el día de ayer pero digo y si me espero mañana que pueda acompañarme temis porque estos juegos son tienen la peculiaridad que puede jugarlos en cooperativo así que así si se me muere un personaje porque esto es una aventura de estas interactiva y si se muere un personaje pues igual no es culpa mía gracias gracias así que bueno vamos a vamos a ver supongo que esté todo correcto que se escuche todo guay quitar el ratón de en medio ya no se ve en la pantalla advierto que puedo romper tímpanos avisaos vale pues todo en su sitio a ver que tenga esto que tenemos aquí un lío de cables entre auriculares y que pueda pasar el mando bien tenemos aquí lo de no juegues a solas y esto estuve probando un poquito y parece que se ve bastante guay a ver yo no tengo un pc pepino así que probablemente haya zonas en las que haya ralentizaciones o tiempos de carga que tardan más pero bueno vamos a jugar en plan noche de pelis que es para el mando y juega la historia entre dos y cinco amigos y esto es para online bueno vamos a hacer noche de pelis como tienes tuve de volumen seguro es que yo parece que tengo un poco bajo vale nueva historia pues ni más vamos a empezar peli interactiva debemos decir que hemos bajado un poquito la luz de la ventana para crear ambiente nueva historia jugador 1 jugador 2 ah vale que se pueden editar claro que elijas añadir jugador y dar el nombre a para que ponga el vale pues que acabo de hacer no sé a ver puedo no puedo sí bien esto para avisarte cuando tienes que coge el mando tú coge el mando tú así así sabemos quién ha matado a quién no para que no haya no haya dudas vale pues si esto está así ya estaría bien supongo listo no si quieres poner algún jugador más supongo no rachet no creo que quiera jugar vale que llevamos llevamos los personajes nosotros porque lo tengo bloqueado tienes que ser tú no no yo este no quiero taylor john angela y daniel personajes son reales este personaje o sea esta persona el actor que le ha puesto cara es el que sale en el correo del laberinto sí sí y en somos los millers sí también eh pues asignar personaje vale no sé por qué me aparece como un bloqueo será porque ya no puedo elegir yo a este no tengo ni idea si yo le doy si lo has elegido ¿quién quieres tú? la chica ¿quieres la chica? sí no 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 ya me ha liado esto no estás escribiendo ¿qué coño? se le va la pinza esto a ver más de miedo parece de risa ya me lo dirás joder a ver yo no sé cómo me acabas liando vale dices que quieres la chica ¿no? yo sí sí puede ser tú vale entonces paso la chica ¿podrías elegir más de un personaje? supongo porque a la que haya un cambio a ver intenta elegir otro personaje encima tuyo encima de tu nombre a ver voy a elegir primero esta ahora me dejan a mí claro venga dale sé quién llevo yo a señor este vale y yo al otro chico ¿a este? sí ¿Daniel? joder ¿otra vez a Andrew? ¿me cojo yo? ¿puedo? ¿Andrew ya lo llevas? ¿o que los dos podemos llevar a Andrew o qué? no sé es un Andrew retro mira el peinado elígete a la chica y me cojo yo a este también ¿cojo yo a Angela? vale y ahora pues píllame a ese otra vez este es porque va a salir dos veces pues listo joder pues se puede asignar automáticamente y habría sido random pero bueno sí tú llevas a dos chicos y una chica vale jugar con mando pulsa X para jugar con controles apunta clic no mejor mejor mando además que que el juego lo vamos a jugar en PC pero que tiene acceso a botones de Playstation sin problema empieza el miedo refedería Gracias. 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 Un personaje, ¿no? ¿Qué quiere el Cherry? No sé, no nos ha salido. Está bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Bueno, depende. Ve por el este. A través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. ¿Esta gente somos nosotros? No lo sé. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi tres meses. Creo que los primeros noventa días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. No es por ahí. No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. La niña de la recta. Rumbo actualizado. Revolución. Ay, no más tiempo. Mi turno. Joder. Continuar. Qué mal rollo. Pará ya, James. Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio. Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. ¿Con quién? Estás borracho. Qué sorpresa. He ido a ver el partido con los demás, cielo. Solo eso. No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. Llevas años diciendo eso. Me preocupa más Megan. ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con diez cervezas todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Ya van cuatro semanas. No está bien. En serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa. ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que eres para mí? No eres la única que está bajo presión. La situación de la fábrica es seria, Ann. ¡Muy seria! ¡Ahora no! Hoy no. Ni hablar. Supongo que se referían a la niña pequeña. Supongo. Pero bueno, este está aquí. Hogar de la familia Clark. ¿Vas a la chusa? Pues menuda novedad. Siempre llega tarde. No, no siempre. No, no siempre. Solo desde que está saliendo con él. Ese tío no le conviene. Toda esa mierda New Age. Parece una secta rara. Con el juicio derecho se elige. Estuvimos charlando un rato. Me cae bien. Ese es un clásico. Es legendario. Deja de manosearlo, ¿quieres? Se supone que somos todos adoptados. Ni idea. Me ha dicho que no tienen hijos propios. ¡Avisonadora! ¡Cuidado con el puto vinilo! ¡No se escapullo! Ha sido sin querer. O no decir nada, también. No tienes por qué ser tan duro. Ha sido sin querer. Todo lo que Megan hacen es sin querer. Con todos los personajes, ¿eh? Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. ¿El novio? Se supone. ¿Qué tal? Lo adivino. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa. ¿Qué pasa ahora? ¿Está bebiendo? ¿O ha estado? Papá ha estado bebiendo. Increíble, ¿eh? No hacen más que discutir. Eh, predecites. Son como un disco rayado que no para de salir. ¿Denis por millonésima vez quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Eh! Un respeto. Es una colección de gran valor y muy codiciada. Jajaja. ¿Toda tu porquería lleva una caja solo? Y ordenadita. Me da que fue un sargento en una vida anterior. En sus líneas, menudo capullo. No, un poco capullo es, ¿no? Un poco. Creo que tiene su actor de doblaje, ¿eh? El chico este. Sí, creo que sí. Oye, Dennis. ¡Oye! Ahora no, estoy liado. Pobre gría. ¡Eh! ¡Deja de hacer el tonto! No te tienes que poner de puntillas. Nunca en una escalera. ¡Me cago en una puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz. Y descansar algo en esta casa de locos. La niña da un poco de mal rollo, ¿eh? Con el camisón ese... Tiene una llave. ¿Va a cerrar? ¿Y si hablas con papá y mamá? Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor príncipe azul. ¿Dónde está la princesita? Podrías echarle un ojo. Está en el piso de arriba. Podrías echarle un ojo. Si no tienes otros planes. Voy a verla. Pulsar y mantén R2 para coger objetos. Y R para examinar. Algunas interacciones revelan secretos. Con los secretos que encuentras se pueden ver en coleccionables. Vale. Son cerillas. Si, mantienes para pillarlo y con el otro... Vale. No hay más. вашinho es el torno de estudio. Va a ser café. Pulsar al mismo tiempo que el latido. El botón puede cambiar para triángulo. y estas cosas ya se veían en el primer episodio espero que no me lo pongan de segundo porque me la pueden liar mucho el triángulo ponía que era para mantener la calma ¿te lo he hecho bien? sí tienes que echarle un ojo a tu hermana tu madre está muy preocupada Tania ha ido a verla no pasa nada Tania ha ido a ver cómo está intenta criar a una familia así hasta el diablo estaría harto de vosotros voy a ver a Tania me puedo mover yo con el joystick sí padre ejemplar sí, desde luego estas han pasado pocas entrevistas la calle estará arriba, ¿no? supongo que sí voy a ver lo explorable que es esto voy a ver un botón que es print un poco no aparece el R1 es para ver coleccionables que conseguiremos bien pocos me cago en todo me cago en puto reloj ella ha puesto el café a hacerse empezar a pitar luego no lo sé flipas, vente para acá ¿qué? son las paneras del fallout ¿las qué? ven, ven las paneras donde guardas el pan ah, muy americano supongo examinar mantén para cogerlo vale, lo mismo de antes ¿no? sí ¿qué es esto? ¿qué es? Megan Clark ¿sus notas o algo así? asistencia no creo que sea eso entonces ausencias y retrasos son como las faltas y eso las notas vaya Megan da más problemas de lo que pensaba uff cuánto es suspenso ciencia no es lo suyo no ni educación física tampoco ni escritura tampoco historia nada 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 es lo suyo F menos de 70 o suspenso y otra puerta pero en esta no se puede hacer nada en aquella sí en esa sí te deja salir dirá que no está chapao bloqueada ahora voy voy bueno eso no soy yo Anthony no soy yo Anthony me estoy cabreando como no me contestes te juro quizá tengas razón sobre ellos quizá tengas razón sobre ellos está hablando con alguien joder ¿has visto eso? eso muco se me ha dejado fuera hace un frío de cojones están cerrando todo Dios madre mía la que va a liar ahora te abro pero no te pases conmigo espera pero si soy Anthony pues no se llamaba así cuando lo elegí o no que coño la losa esa que le pasa que arde estás ahí hay fuego en la cocina estás de puta broma está liando parda al final se le ha quedado la escalera o la ha tirado la niña madre mía esta puede bajar ¿no? de ahí digo yo guay fue un salto ¿no tú? ¡ayuda! ¡Anthony! ¡eh! ¡arriba! ¿qué coño estás haciendo ahí arriba? me quedé atrapado en el ático ve al balcón Anthony ayuda ¡ayuda! ¡eh! papá 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 ¿cómo puedes dejar que se queme? ¡eh! 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 ¡no puedo respirar! ¡eh! se le va a caer el techo encima ¡eh! ¡ay! ¡eh! 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 van a cascar todos todos menos él está pidiendo ayudar a la niña ¿por qué no saltan? ayudar a Tania, ayudar a Megan ¿a quién ayudo? madre mía ¿a quién ayudo? aquí ya está un poco más a salvo, pero ¿quién? 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 yo ayudaría a Megan ¿qué da miedo? hostia, que mueres ¿qué es coño? ¿estás riendo tú? no da nada no da la vuelta madre mía ¿por qué entra? ¿por qué es tonta? no me tienes que haber hecho caso hostia joder, no me va a quedar nadie ¿y quién venía detrás corriendo? no sé que vecino, haciendo barbacoa, ¿no? ¿eh? ¿qué has hecho? ¡Mamara! joder eh, muertos todos ¿se ha acabado el juego? no, no, no madre mía estoy nerviosa creo que, supongo que te tocará pronto puede ser como una introducción supongo tutorial tampoco tanto porque a ver, si he movido el muñeco pero tampoco he hecho tantas cosas pues era el tutorial y me he asustado ahora cuando entro el juego, ¿qué? eh, con el mano que me dan yo me he divertido bastante hay buenos sustos es que sabes que pasa son sustos en seco que es peor porque cuando te los ves venir pues parece que te agitan menos la música mola a YouTube seguro que a Twitch le gusta tanto necesito miel la cara de este también me suena ¿hola? saludos otra vez tengo otra historia es muy diferente a la otra esto te va explicando, eh desconcertante, ¿no? no hay de qué preocuparse yo me quedo más tranquila esta historia no es más que un esbozo no está escrita del todo las elecciones tomadas la completarán el incendio no era posible hacer nada al respecto lo pasado, pasado está ¿o no? bueno, miremos hacia el futuro la vida es una mera sombra ¿no? estás a punto de entrar en un mundo confuso o quizá perturbador perturbador según lo que se decida no nos vas a liar las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas rara vez sabemos lo que nos gustaría pero debemos elegir un camino esperando obtener claridad y los resultados deseados de nuevo las decisiones importan son tus decisiones y afectarán a los demás sabemos cómo comienza la historia cuántas cuántas muertes que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen y ahora razón emoción confiamos en la mente o en el corazón no hay respuesta correcta a veces una opción vale y otras no si de algo sirve mi consejo es ser fiel a ti mismo pero yo solo recopilo la historia no ayudo se supone que no debo inmiscuirme no es mi trabajo parece ser pero si diría yo puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño siempre y cuando sea pertinente una última cosa antes del adiós hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible algo que podría o no ocurrir son útiles y pueden ayudar eso estaba en el otro episodio también hay un funeral pendiente vamos hasta la vista ahora como una especie de flashback me encantan los funerales de algo del futuro para darte alguna pista sobre algo ¿lo que ha pasado? no cuando aparezca uno te lo digo vale no alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida para siempre al amparo eterno del señor de hecho la chica iba a decir en la que no se ve morir no te me asustes de un trueno temis tu turno que guay ay dios a ver un segundo es que no sé si darle un poquito de volumen al stream no sé cómo anda estoy por darle un puntito no me deja salir ahora no me deja salir de plano pues nada continúa a ver si ahora cuando te dejen andar andrew 18 años estudiante de universidad desapego y agitación se llama andrew y ahora es diferente ¿no? ¿qué narices? es el bus que ha volcado lo de antes era como una introducción porque estos sí son los personajes que hemos pillado al principio es susceptible 43 profesor de universidad sensatez y autoridad no lo sé a ese lo llevaba yo ¿verdad? lugar del accidente de autobús son las sombras ¿qué quieres que haga? ¿cómo está? tú eliges ¿qué quieres que haga, John? pedir ayuda si es que puedes trabajado indignación tranqui, genio lo he intentado pero no hay cobertura pues otra vez idiota monta y pedalea joder ¿esto qué es? a ver un momento para ver si me deja como te decía un segundito se me ha quedado esto ¿qué si nos asustamos todos? vamos a ser compasivos hay más volumen ahora ¿esto qué es? no lo sé arriba puedes cambiar postales, rumbos secretos creo que en la niña a ver de los secretos aquí no creo que es en en postales aquí creo que aparece eso que te digo que es como flash flashes no voy a decir flashback porque sería de algo pasado y es algo del futuro no del pasado y en lo otro pues te aparecerá le dar el nombre de la chica su relación como va con Andrew John Angela Daniel objetivo actual intenta pedir ayuda y lo que hay alrededor suyo no sé lo que quiere decir Andrew Andrew chaval ¿cómo vas? ¿y esto? ¿qué ha pasado? un accidente pero estamos bien poca cosa si tú lo dices no recuerdo ningún accidente estarás en shock quizá con una contusión tómate tu tiempo no te muevas quieto hostia este donde ha caído Daniel 20 años estudiante de universidad compañerismo y defensa o sea si tiene que defender a alguien este es el indicado Angela 48 estudiante adulta prosquedad y entendimiento ¿estáis ahí? ¿eres tú Daniel? John menos mal Daniel Taylor ¿estás bien? estoy bien y nosotros muchas gracias ¿todo bien? estoy bien sin novedad en el frente John ¿qué ha causado el accidente? no lo sé parece que el conductor maniobró para esquivar algo por cierto ¿está ahí? no ni rastro qué raro aquí tampoco ¿podéis subir hasta aquí? parece empinada veo un camino que podría servir vale ve por ahí te llevará a la carretera nos veremos allí buen plan hasta ahora ¿se separan? nunca es buena idea separarse Taylor ayúdame a levantarlo ¿vale? espera no recuerdo nada ¿quién eres? tranquilo tienes una contusión soy John tu profesor íbamos de excursión en autobús pero no ha ido bien excursión chocar no entraba en el tema busquemos ayuda y al resto piensa que es como un ejercicio creativo cuadrado te hacen un aviso trabajo en equipo tuve un sueño era tan real todo en llamas terrible ha debido de ser un buen golpe ese camino de ahí da a la carretera estarán allí tengo tiempo insistencia o reticencia hablémoslo para que alejarnos esperemos aquí punto no nos darán las mil lo mejor es encontrar al resto e ir hacia el pueblo buscar ayuda allí ¿alguien vendrá? te equivocas si nos quedamos acabará pasando alguien pero ¿qué te pasa? tranquilo es que no me va a lo de caminar a oscuras habrá hecho lo normal buscar ayuda en el pueblo también puede no decir nada está la opción también es que ¿qué digo? vale venga vamos ha subido ¿en serio? encontremos ayuda y todos para casa no os alejéis rumbo actualizado o sea eso podría haber cambiado madre mía siga John reúnete con Ángela y Daniel ¿qué cara dura el conductor? se larga y nos deja tirados no se daría cuenta estaría en shock somos sus pasajeros su responsabilidad no puede irse no está en la carretera pueden mover la cámara también ¿no? joder han borrado a Little solo pone esperanza abandona bienvenido a texto borrado abandona toda esperanza bueno muchas gracias ¿te suena esto? Little Hope no bueno eso creo pues muy mal me parece ¿y por qué debería ¿no? curioso ¿por qué deberíamos reconocer Little Hope? ¿y por qué debería? este sitio respira historia es fascinante ¿y cómo sabías todo esto? soy académico leo libros a diferencia de otros tranqui Einstein con solo un móvil estoy a tu nivel de poco te sirve sin cobertura esto es que te va cambiando el ¿el qué? pues lo que has dicho las relaciones con la gente puedes llegar a odiar a alguien igual ayuda menos si hay alguna situación peligrosa me alegra veros por fin ¿todo bien? sí fuimos de paseo pues menuda pachorra estaba muy preocupada seguro hay una cadena se acabó echad un ojo a ver si hay algo para romperla ¿esto servirá? ¿listo? empujo desde aquí listo 3 2 1 ya sí así es como se hace buen trabajo hostia si fallas ¿qué? pues hay que intentarlo hasta que lo rompa supongo aquí no creo que haya mucha hostia ¿cuál es el plan? ir al pueblo y pedir ayuda ¿y sabes dónde hay uno? estamos cerca de Little Hope suena muy divertido lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante y sombría ¿podemos seguir sin dar una clase de pedantería? esa actitud me está empezando a mosquear pues esto no es nada ¿quieres un poco más? no tiene la voz muy joven esta mujer no cuesta nada y lo dices tú que te has pasado el rato insultando a Taylor ¿qué ha dicho de mí? ¿le dices a tu novio que te defienda? podrías intentarlo tú misma cielo no es mi novio no es mi novio no es mi novio no es mi novio la estoy liando no es mi novio no es mi novio ¿de verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? como cualquier otro antes acepté pero ya no estoy tan segura ¿y qué quieres hacer? y si vuelves conmigo al autobús estoy de acuerdo con el profesor lo mejor sería ir al pueblo y buscar ayuda sola no creo que sea buena idea no, ya ¿y tú qué? ¿vuelves conmigo al autobús? lo cierto es que creo que es mejor ir al pueblo y buscar ayuda allí vale venga Taylor no te vayas no es buena idea que te marches tú sola ven con nosotros no os preocupéis dispararé el primer coche que vea e iré a por vosotros pero ¿qué hace? ha sido culpa mía me da que no se da la vuelta ha salido y ha venido ¿a qué coño estás jugando? ¿vienes o no? no se puede salir espera ¿qué haces? Taylor mola cuidado ¿pero qué? ¿a ti qué te pasa? ¿por qué sigues volviendo? no vuelvo he caminado en línea recta todo el rato es como si no me pudiera ir joder vamos a probar una cosa iremos todos juntos hemos venido de esa dirección deberíamos poder volver por ahí quiero que os quedéis todos juntos no os dejéis a nadie ¿quieres que vayamos de la manita? vale, vale ya voy ¿sale en hit? joder reconozco que es extraño muy extraño no es posible lo que decía estamos atrapados no podemos irnos ¿y ahora qué hacemos? vale calmaos respirad seguro que hay una explicación racional ¿y si morimos en el bus? sí muy bonito pero creo que nadie ha estirado la pata tú nos dabas clase de escritura creativa no de metafísica sé a quien me gustaría patear esto es culpa tuya y de tu excursión estamos atrapados en Amityville te has pasado yo no sabía que pasaría esto no es culpa mía pero tú estás de coña ojo con el tono solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás tampoco creo que fuera culpa de él lo siento no sé qué nos está pasando no lo entiendo como dijiste es una pesadilla tranquila todo saldrá bien encontraremos la solución ¿alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡que levante la mano! igual no es real hay que salir de aquí tengo que pegar ¿por qué no vierte a fútbol? ¡os podéis callar! así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí es verdad bufarnos entre todos no lleva a nada debemos actuar en equipo gracias usemos la lógica la niebla impide volver al bus pero no hay niebla hacia el pueblo así que vamos allí no veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús no hay nada en el autobús que sirva de ayuda en el pueblo habrá gente teléfonos salgo me duele pero tiene razón no tenemos a dónde ir solo a ese puto pueblo pues tenemos un plan ¿me abandonas? ¿a dónde vas? venga vamos averigüemos qué pasa todos juntos ¿te toca? no no te alejes de Daniel siga yo no hacia el pueblo ¿por qué dices que hemos muerto? ¿lo crees posible? en un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando eso ¿te mueres? olvídalo no tenía mucho sentido misi, 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 misi no me gusta nada ese sitio ¿dónde está? ¿detrás? ¿te quiero dar la vuelta? sí no creo que esto sea buena idea deberíamos entrar podría haber un teléfono echaré un vistazo ve te seguimos ¿por qué no vamos con ellos? sé que te pasa algo has dicho que no soy tu novio como si te pareciera ridículo ¿hablas en serio? el bus estrella nos perdemos en la niebla y lo que te preocupa es eso entonces admites que no me consideras tu novio ¿y qué coño soy para ti? calmate relájate solo te estaba tomando el pelo pues no parecía que bromearas ¿y ahora qué le digo? no sé tú sabrás eres tú la que tiene el mando venga ya esa cara tan larga no te pega tu actitud es una mierda no sé ni qué responderte a lo mejor tiene razón oye venga déjalo o es que te gustan mayores parece que caes rendido cada vez que habla de verdad intento que me gustes pero no lo pones fácil si quieres que te tome en serio vas a tener que empezar a controlarte mucho más que hasta ahora creo que le haría un poco ¿verdad? estamos empezando se supone que podrás mejorar si has empeorado algo si no mueres antes claro hostias me toca vale ¿soy el conductor? hola ¿qué tal? disculpa buscamos al conductor de nuestro bus de primer episodio ¿lo has visto? muy gracioso ¿el qué? ¿qué pasa con esa niebla? es muy rara sí está muy densa hoy tanto que no podemos irnos sí, sí lo sé bien ¿también estás atrapado? sentimos mucho aparecer así nuestro autobús ha tenido un accidente estamos algo confusos estamos muy confusos de eso no hay duda soy Vince necesito un espejo igual hay uno que no esté cubierto de años si le das al R1 te pone el viejo se presentó al grupo como Vince es para que te juegas ¿puede ser el novio de la hermana que se murió? pero yo es que creo que no sé si tiene algo que ver aquello ¿entonces para qué lo pone? porque se llamaba Anthony no Andrew pero ha dicho que se presentó al grupo como Vince ¿y? porque posiblemente no le ha dicho su nombre real no lo sé desconocido ¿y en un trago? no, gracias necesito pensar ¿estáis y cambias de idea? ¿eres un borrachillo? no, gracias no, gracias ¿y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma la niebla la vida sigue ¿sabes? pero no para todos ¿por qué sigues aquí? ¿por qué sigues aquí? si esto está tan muerto como dices ¿por qué no te vas? muy chetón voy y vengo ya sabes como nosotros no puedo ayudarte ¿qué le pasa a este? tiene algo que me escama no le pasa nada solo ha bebido un poco ha dejado un poco para decir esas cosas a ver qué vemos tiene que haber algo que nos ayude a ver qué encuentras ¿interrumpo algo? para nada iba a echar un vistazo por aquí déjalo ¿vas a jugar? no lo sé ¿qué juega los cardos? una partida y luego vemos cómo salimos de aquí intenta un doble no es mi primera vez voy ya por el 20 doble ¿y eso qué? ¿qué usa para apuntar? con R dispara ¿vale? ¿sabes jugar? aún lo bordo ahora a por el triple he pesado el rato visto lo visto me merezco el oro esto no es un deporte olímpico al centro menudo lanzamiento fuiste mejor que Taylor volvamos a lo que veníamos que bien se me da raros actualizados ¿vale? este se lleva más o menos bien con todos sí no sé por qué la línea está por encima más avanzada que la parte de abajo no sé qué quiere decir bueno vamos a ver habla con Vince primero registro aquí parece que hay cositas hay marcas hay de todo que susto este sitio es muy interesante estos hijos se interesan por la astrología los espíritus o los fantasmas el reverendo supongo Carson aconsejará a los padres sobre cómo detectar estos signos y por qué son el camino de la mano izquierda hacia la delincuencia y el sadanismo el tratamiento de Little Hope en el 70 hostias hace unos cuantos años bueno realmente han puesto en algún momento el año que es esto no o sea la vuelta igual le salgo 79 quiero recordar lo que pasó todas las fábricas se cerraron votos necesarios para la disolución una nueva ronda de ejecuciones hipotecarias augura el fin del pueblo el lunes el ayuntamiento de Little Hope los últimos vecinos del pueblo se reunieron con la administradora de emergencia Kathy Flynn para votar la disolución municipal desde el cierre de la fábrica textil de Rabenden se ha producido un éxodo masivo que ha vaciado tanto la localidad como sus arcas se nombró a Flynn como administradora de emergencia para que gestionara los servicios públicos de los vecinos que quedaban la última ronda de ejecuciones hipotecarias deja claro que tiene pensado hacer las maletas e irse dejándole Little Hope prácticamente desierta si no se recaudan impuestos solo nos queda la disolución dijo Flynn vamos a mirar el que que es lo mismo no hay algo en el suelo pero aquí si es lo mismo donde está el taburete hay 1917 una foto increíble podrían ser parientes ¿es en la primera guerra? ni idea porque ni nada más es que este examinar ¿de dónde es? de... parece de la mesa de billar si, es la nota oye me confundo le doy como si pudiera exprintar si, al... 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 al L1 andas más rápido si, eso parece uh, un teléfono no va a dar tono fijo eso parece hay que más puertas pero... a ver, supongo que lo que queda sería hablar con Vince a ver la puerta esta y salir fuera la campana tú ¿también lo has oído? vamos sea lo que sea venía de afuera ¿veis que es sensato? aquí no hay nada debemos seguir suerte ojalá encuentres lo que buscas te toca joder que poco me ha durado el mando ay dios igual has cogido los más protas ¿yo? y te va a tocar más tiempo que a mí no vale tú has cogido al Miller tú también sí, pero el mío sí era del principio acaba de atrancar la puerta qué raro es el viejo sí, da un poco de cosa ¿cómo se puede beber en un sitio así? ¿qué quieres decir? carretera principal ya son menos 10 mira Little Hope parece la única opción yo no estoy tan segura ¿a dónde vamos si no? quédate junto a John y los demás sí, pero es que este no mueve el culo más rápido uff, he escuchado tú algo por ahí sí corre joder me va a llevar un susto que verás ¿y cómo aparece esta niebla? esto no es natural eh, aquí hay una marca ¿qué es esto? qué guay ¿qué diablos es eso? una efigie o algo así parece de Blair Witch como un aviso o algo con valor espiritual sea lo que sea es aterrador no sé me parece curioso he oído bastante he oído bastante lo siento ¿te he asustado? no sé qué da más miedo si esta cosa o que te interese tanto mucha gente cree todavía en estas cosas después de esto igual también lo crees que la gente crea en esta clase de bobadas no me hará cambiar de opinión señora no estoy de acuerdo pero dejémoslo así joder vamos con los demás no quiero seguir mirando esta monstruosidad sí, vámonos te ponía que era en plan borde ¿podéis acelerar la marcha? ¿dónde estáis? ¿tú has visto pasar aquí corriendo? eso te pasa por acercarte mucho a la pantalla joder vamos me he comentado a la ventana está nerviosa la niña si es Megan no oye ¿puedes venir? ¿qué pasa? acabo de ver a alguien yo no veo a nadie Dios vamos a encontrar el resto joder no os separéis cojones ¿qué coño? vámonos es el bicho que estaba con la niña en la casa si no tenía brazos joder vale muy bien tenemos miedo ¿quién va? seas quien seas no tiene gracia John ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? venga John ¿dónde estás? no tiene gracia joder vámonos quédate junto Ángela buscar a los demás acelerar paso Ángela eh esperadnos no 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 chocolate de molinillo ¿qué es eso? no aquí hay algo aquí hay algo ven a ver esto no 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 pero ¿qué es eso? ni idea a Temis le dan mal rollo los cantos de niños tengo un secreto muñeca ¿qué haces? que no quiero verla hola Megan joder joder ¿cómo se llama señor? señor ¿cómo se llama? voy a ser amable ¿vale? soy Andrew ¿y usted señora? ¿quién coño eres? nena ¿por qué te vistes así? me llamo Mary la hice yo misma es como la que tienen ahí ¿quieren jugar conmigo? no vengan vengan a jugar joder la sede diablura es esta Mary no he hecho nada silencio sé bien lo que eres Mary perderás el afecto del reverendo Carver cuando descubra tus devaneos con el demonio se llama Mary no Megan aquí Amy vuelve aquí hay otra realidad desde el principio aquí hay alguien más junto al fuego joder no hay ningún fuego madre mía también lo he visto ¿estáis bien? espanto pavor ¿qué diferencia hay? ¿cómo no lo has visto? no he podido ver nada a través de esta niebla densa e impenetrable venga diles que vimos una niña ha salido de la niebla y luego ha desaparecido venga ya quizá os confundiría la niebla estamos nerviosos nerviosos una mierda he visto claramente a una niña bailando está súper borde y dijo dijo que se llamaba Mary era igual que la niña de mi sueño pero hablaba no sé era como de otra época ¿sueño? ¿en qué nos hemos metido? esa Mary quería haceros daño consideración agitación creo que no ¿no? no parecía no no creo que quisiera ¿y ahora? la única opción es esta carretera ¿estás de coña? alternativas que te vaya a ti chica no lo sé ya veo estoy en tensión ¿eh? está lejos del pueblo ¿te imaginas que coge un personaje que le toca ahora otra vez? ¿qué nos cuenta? el señor este es un poco bueno vaya cómo han cambiado las tornas todo lo que se hace o no en la vida por supuesto tiene repercusiones tarde o temprano ¿no es así? no me mires a mí no puedo ayudar ¿recuerdas? algunas veces nos felicitamos cuando al fin despertamos de una pesadilla quizá ocurra también después de morir a lo largo de mis viajes he sido testigo de muchas cosas he conocido muchas creencias y por norma general en todas había algo de verdad estas pobres gentes están lidiando con fuerzas inexplicables esto es algo siniestro deambula en el bosque espíritus del pasado una niña que tiene problemas o que simplemente trae problemas en fin ¿dónde estábamos? no estoy seguro de que Angela y Taylor hagan migas no nada de chismes ¿y qué hay de John? la figura de autoridad ¿no? o quizá represente algo más y luego está Andrew diría que algo confuso habrá sido el golpe en la cabeza no es problema se han tomado decisiones que importarán más tarde o sea que fue el que le ha acabado ya por el momento todo va bien el tipo del bar no ha sido de gran ayuda diría que incluso un poco maleducado sin duda hay algo que le perturba basta algo parece que no va bien en Little Hope puede que haya almas en peligro no nos cuenten la pena mejor partir tratar de disipar la niebla y buscar al conductor es verdad el conductor está por ahí perdido todavía que le den al conductor me toca nos ha dejado ahí abandonados ¿sí? que la sepa que a a a a a e a a a a ¡Suscríbete!